Soy orgulloso, me dicen que se van y se dicen que... Ay, yo soy este manicense, barrio de bravos leones, sincero de corazones y amables en el tratar. Nací en la calle San Juan, hijo de Nau y Manuela, y en el pasaje Lugán, donde quedó la burrera. Yo me iba a ver Pletanal, a jugar con mi cadena, lindo Cartagena. Soy orgulloso de ser gente manicense, que dicha grande ser nacido en Cartagena. Las calles del Pedregal, Londa y Espíritu Santo, callejón angosto y ancho, que a mí me vieron pelear. No es que me quiera alabar, pero vencí a dos mejores, al Gran Titín, a Canoles, a Fermín y a Coreto. Al turco, a Quintín y a Maqueto, al bravo de Rey Pindado. A pello malo, a pecho quemado, a pelota el cantantín. A ese le partí la boca peleando por un balé. Estoy orgulloso de ser gente manicense, que dicha grande ser nacido en Cartagena. Barrio de Gexemaní, con tus grandes deportistas. Boxeadores, reybolistas, cantantes y peregoneros, que lo sepa el mundo entero. Y aquí en la Plaza del Pozo, juega un cubano glorioso. Y el grito de independencia, aquí nació la insurgencia, del pueblo Cartagena. Para que los chapetones se vuelan de nuestros sueños. Y aquí en la Plaza del Pozo, juega un cubano glorioso. Yance, yance el perro, el perro paga, caballero, el perro paga. Muévete, muévete, caraqueña. Ese manicense. Venga y lo toma, venga y lo toma. Así gritaba el pinchao, caballero, venga y lo toma. ¡Venga y lo toma. Venga y lo toma. Venga y lo toma. Venga y lo toma.